José Luis Toral Aguilar, titular de la Secretaría de Educación Media Superior, Superior en Investigación Científica y Tecnológica en Nayarit, reconoce el gran trabajo que ejerció el Ejecutivo Estatal Le González Sánchez durante su sexenio, pues este se refleja en los índices de deserción escolar y muy en especial en este ciclo que recién concluye, el 2010-2011. La verdad que fue un ciclo escolar muy exitoso, donde pudimos obtener grandes resultados en los índices de deserción, o sea, logramos bajar la cifra que andaba arriba del 20% a una cifra que anda alrededor del 10% y las causas de deserción, pues muchas veces no son imputables al proceso educativo. Casi siempre los casos que hemos detectado son imputables a situaciones familiares que se casan o que se cambian de residencia y que eso hace que a nosotros nos aparezca un registro como deserción. El rendimiento escolar es un rendimiento que se ha incrementado. Andábamos alrededor del 8.5, 8.7 en años anteriores. Hoy andamos en un rendimiento escolar muy cercano al 9. La verdad que eso es muy halagador. Quiere decir que se ha incrementado la aplicación de los estudiantes a lo que les compete, que es el estudio. Y estamos preparando ya el próximo ciclo escolar, donde con la apertura de nuevas instituciones buscamos incrementar la cobertura, cuando menos en un punto porcentual en la media superior y dos puntos porcentuales en la educación superior. Toral Aguilar precisó que gracias a los apoyos brindados por el Ejecutivo Estatal a la educación media superior y superior, hoy por hoy no hay pretextos para que ya los nayaritas dejen de estudiar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, el colegio de bachilleres, recientemente creado por el Ejecutivo, abrirá un plantel central que estará ubicado aquí en la ciudad de Tepic. Un plantel que dará cabida a todos aquellos estudiantes que por alguna circunstancia no alcanzaron cupo en las escuelas normales o tradicionales en Tepic, como es el CETI 100, como son las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nayarit, o los planteles del CONALER. Este, como es un plantel nuevo, pues prácticamente tiene toda su oferta disponible, que es aproximadamente entre 250 y 300 estudiantes de nuevo ingreso a bachillerato general. Este colegio de bachilleres, así llamado plantel central, estará ubicado sus instalaciones en Ciudad Industrial. Inicialmente operará de manera provisional en tanto se construyen sus instalaciones en la secundaria técnica Fernando Montaño, una secundaria técnica que está por ahí en el fraccionamiento Jacarandes, y que nos prestará durante un semestre seis aulas para atender a los grupos que se inscriban en el colegio de bachilleros. Esto nos va a permitir, por supuesto, incrementar nuestra oferta y sumarle los puntos que deseamos a la cobertura de la educación media superior. Independientemente de que todo el sistema estatal de telepreparatorias se convierta en colegio de bachilleros, así como las preparatorias por cooperación van a tener ya un cobijo oficial, un cobijo federal, convirtiéndose también en colegio de bachilleros del Estado de Nayarit. Y apuntó. Y en educación superior, pues una de las grandes noticias que el señor gobernador nos ha dado es que finalmente se firma el convenio de coordinación para la operación y financiamiento de la Universidad Intercultural, que está ubicada en Guadalupe Ocotán, una comunidad indígena del municipio de La Yesca, que a partir de este ciclo escolar tendrá una institución de educación superior, donde todos los jóvenes egresados del nivel medio superior de esa región y del Estado podrán estudiar carreras dentro de la modalidad intercultural y bilingüe. ¿Y cuáles son estas carreras con las que inicia la universidad? Bueno, inicia con una carrera nueva en el Estado, como es turismo alternativo y la carrera también de desarrollo sustentable. Dos carreras nuevas que van a permitir que los profesionistas que se formen puedan generar proyectos productivos en esta comunidad indígena, puedan generar oportunidades de empleo y puedan generar riqueza y mejores condiciones de vida. Gracias por ver el video.